Con esta tremenda alegría que nos ha dado Delfi Piñatielo, siendo récord argentino absoluto en los 400 metros libres, con marca A además para el Mundial de Budapest. Y hablando de esto, quiero tocar en la zona baja con Dani Contreras. Bueno, Gabi, acá estamos muy cerquita de ella, que está elongando un poquito. Cansadora, me imagino, la carrera. Pero además, récord argentino absoluto. Hablábamos recién, la verdad que, bueno, una alegría inmensa, me imagino, para vos. Y no solo para vos, sino para todos los que te rodean, que te fueron a abrazar enseguida. No, obvio. La verdad, una felicidad tremenda, porque no hice descarga para este torneo, sino que seguía entrenando duro y que haya salido esta marca. Y además que sea récord argentino, felicidad enorme. Y todos los que me conocen, que saben que tenía muchas ganas de bajar la marca hace bastante, nada, me vinieron a abrazar porque, ya, es felicidad mutua. ¿Cómo es eso, no solamente, digo, de competir con grandes nadadoras, sino también vos tenés apenas 17 años y tenías a nadadoras a tus costados, que, bueno, de mayor experiencia, de gran experiencia. ¿Cómo es eso de ir llegando al final y no perder la concentración? Y la verdad que uno antes de nadar, o sea, más o menos va pensando su carrera, pero después en el agua a veces se dan algunas cosas bien, otras mal, a veces uno está concentrado, otras veces se le va la cabeza. La verdad que hoy estoy bastante concentrada en los pases que tenía que hacer y salió una buena marca. Bueno, ahora te van a escuchar Gabriel Ganzi y José Meolanz, no sé si lo ubicás. Así ellos te van a seguir haciendo algunas preguntas. ¿Cómo estás, Delphi? Primero, bueno, todas las felicitaciones por esta enorme alegría realmente que nos has dado con esta tremenda marca, tiempazo. ¿Te esperabas realmente romper la barrera de los 4.10 hoy mismo? A la mañana me sentí muy bien y creo que fue una posibilidad que me planteé antes de dormir la siesta, de poder bajar los 4.10 y se dio, así que feliz. Hola, Delphi, te saluda José, te quería felicitar realmente enorme, enorme la carrera que hiciste. Digo, ¿cómo te pone esto de cara a los 800, que es tu prueba más importante? O donde vos, por lo menos, te sentís más cómoda. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y segundo, la verdad que poder bajar la marca en 400 me deja bastante bien parada en cuanto a mi cabeza, digamos, para los 800 y también para el 1.500. Bueno, Delphi, venís del Sudamericano Juvenil de Cali, ganaste 9 medallas, 3 de oro, 2 récords de campeonato y con 17 años vos claramente también sos una referente para tus compañeros de selección juvenil con edad similar a la tuya, algo que debe ser muy especial para vos. Sí, o sea, yo no trato de pensar tanto en eso, a ver si se me sube a la cabeza, pero sí, la verdad que me eligieron de capitana en el Sudamericano Juvenil y la verdad que yo contenta porque sabía que podía enseñarles un montón de cosas que yo aprendí con los mayores y la verdad que me pone re contenta que acudan a mí a preguntarme cosas o eso. A propósito del Mundial, hablábamos con Gaby acá, esto de que celebramos la decisión de no haber apostado al Mundial de Budapest y sí a Indianápolis. ¿Cómo crees vos? ¿Cómo lo tomaste? Esto de decir, bueno, sí, llego a Indianápolis a punto después del 2018 a los Jogs. Lo hablaste vos con el gallego. ¿Cómo van a plantear este proceso de cara a Indianápolis? Mirá, esto fue así. O sea, ya desde el año pasado que estamos planificando primero el Mundial Juvenil en cara a los Jogs 2018 y esa era la planificación. Nunca nos hubiéramos imaginado que la marca para Budapest iba a salir en Indianápolis tan rápido y una vez que salió, yo la verdad que estaba súper contenta de haber clasificado, pero después, dos semanas después, el gallego me dijo que me había bajado y yo primero me puse un poco mal porque estaba re feliz de ir, pero lo hablamos bien y estoy totalmente de acuerdo con la decisión que tomamos de no ir a Budapest y sí ir a Indianápolis porque sé que torneos en primera me van a quedar un montón, pero este es mi último Mundial Juvenil en el que estamos planificando y estuvimos planificando todo el año pasado. Bueno, hay muchos chicos que obviamente están sintonizando la transmisión, tal vez de tu edad, terminando la secundaria. Contales un poquito cómo hacés para manejar eso, porque de hecho creo que te va muy bien también en la escuela. Sí, sí, por suerte soy banderada, soy banderada y chocha porque, o sea, yo sé que la natación ordena un montón la cabeza y te hace mucho más responsable y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo está bueno, qué sé yo. Sí, yo coincido con Delphi y realmente creo que es sumamente importante que ella pueda demostrar esto, es decir, la natación te forma y lo pueda llevar de la mano junto con el cole y ojalá que a futuro con una carrera terciera también eso va a dar demuestra también a muchos chicos, como vos bien decías, Gaby, que la tienen que tomar como referencia hoy por hoy. Así es mi querido José, te despedimos Delphi y nuevamente renovarte todas las felicitaciones y lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias a ambos. Y antes de cerrar, dejame nada más preguntarle cómo fue ese festejo, porque ahora la vemos muy tranquila, muy calmada, pero se desató en el final. Me imagino que una soltura después de haber logrado lo que lograste. Sí, no sé festejar mucho cuando recién termino de competir, solo si sé que el tiempo es un muy buen tiempo y hoy la verdad que fue un tiempo que venía esperando hace un año ya y sí, festejé porque ya estaba muy feliz. Muchísimas gracias. A ustedes.